Buenas amigas, saludos, aquí seguimos en el siguiente video de nuestro canal salvado Go play, go play, como dicen los prometidos textos, aquí están bien hechos ya, ya estamos con las pupusas, miren ya quieren hacer la observación, así es hoy se van a invitar a comer pupusas misión cumplida ya vamos a intentar hay allí cada quien así es pues las frías mencho aquí están las de nativa y las millas así es amigos pues ahí miren así como ven está lloviendo fuera está lloviendo sí la vez que la vez que la vez que se pudiera enfocar allá afuera como está lloviendo espero que vean los amigos suscriptores que ahorita pues están hay una piscina, ahí está ya vi está un poco mal el clima está bien no me lo creen pero tengo un gran frío en los pies ay no me lo puedo no me lo puedo porque la verdad tengo los pies tan fríos juntos pero gracias pues vamos a hacer una oración sí eso les iba a decir vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios que está conmigo así es bueno mencho si querés llévala tú mencho bueno vamos a hacerla pues pues vamos a darle gracias a Dios y a mencho pues vamos a disfrutar estas ricas sí siempre le tenemos siempre tenemos que darle gracias a Dios por los alimentos que nos dan así es así es entonces cubriendo nuestro rostro todos que estamos quedando en el nombre del Padre y de San Juan amén 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 gracias Padre Celestial gracias a ti por estar caminando este día y hemos salido también gracias por darme un saludo a mis hijos Padre Celestial porque tú eres único para ti no hay ninguna enfermedad Padre Celestial que no puedas vivir gracias Señor Jesús por los alimentos que vamos a consumir este día Padre Celestial y gracias a Mencho que ha tenido la bondad de compartir estas ricas cosas con nosotros también Señor Jesús te pido que bendigas a todas aquellas personas que ven nuestros canales que ven nuestros videos porque gracias a ti y a ellos que nosotros seguimos adelante Padre Celestial bendícelo Señor Jesús mantelo con su luz siempre a larga distancia Padre Celestial también Señor Jesús te pido que lleves el pan a esas mesas donde no hay que comer Padre Celestial porque tú sabes que hay personas que tal vez no tienen sus alimentos pero yo sé que tú se los vas a llevar hasta donde ellos estén Padre Celestial para ti no hay ni nada Señor Jesús que no puedan hacer así que Padre Celestial también te pido por el dueño del canal Señor Jesús que espero que en estos momentos pues estamos viviendo Él se encuentre muy bien y por cada uno de los integrantes Padre Celestial porque pues no podemos estar todos juntos Señor Jesús pero siempre lo llevamos en nuestras oraciones para que cada uno de ellos esté con bien Señor Jesús que estén bien con sus familias con tus seres amados ahí Padre Celestial bueno digamos todos juntos dulce Madre no te alejes tu vista de mi aparte ven conmigo a todas partes y solo nunca me vienes ya que me quieres tanto como verdadera Madre cubrenos con tu mano y es que nos bendiga el Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén ¡Me aprovecho! ¡Me aprovecho! ¡Me aprovecho! ¡Me aprovecho! ¡Me sigo los caramógrafos! Pero fíjese que yo ahorita el caje voy a probar ¡Ay! ¡Ya estoy subiendo! Por eso y no el coje pues que pasa ¿Por eso? ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿La hueca locuestamente? ¿La hueca? ¡Sí! ¡Sí! No serenas a las peñas esas no va! ¿Se ven verdes? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre México se va a enchilar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Ah! ¿Se quedan las tuyas? No, porque a vos no te vas a comer las de jalapeñas estas son bravas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No comemos mencho? ¡Coma mencho! ¡Coma mencho! ¡Coma mencho! ¡Coma mencho! ¡Coma mencho! Yo soy otra ¿Pasa qué? ¡Miren amigos! Estas son de jalapeños Puros chiles chiles jalapeños rodajeados ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamie es como muestra! ¡Coma mencho! ¡Coma mencho! ¡Coma mencho! ¡Coma mencho! Es que ya saben cómo las quieren ¡Ajá! ¡Y la pupucera ya sabe mencho! ¡Yo les digo! ¡Por eso mencho! ¡Yo cuando voy así son de chicharrón! ¡Yo les digo! ¡Mamie es como muestra! ¡Tiene cuello allí para pupucer! ¡No! ¡Ajá! ¡Mamie es como muestra! ¡Tiene que el chicharrón! ¡Solo chicharrón! ¡Me gusta! ¡Ajá! A mí me gusta de varias clases pues joder A mí me hace de todas moras de ayote de ayote de camarón de pollo ¿No te gusta la pupusa? ¡No! Hay unas personas que por el día de mañana y abajo más abajo hacen pupusa mañana pero ellas son las hacen de pollo también son ricas las que sí no me gustan son las de ajo ¡Ay! Esas son deliciosas! ¿Y las de ajo que tienen? Ajo solo con agua ¿Con que chicharrón? ¡Mmm! Son deliciosas! Una vez una persona fue con huevo que me acuerdo que que la boca dejó comer y le había probado un pacito y me quería acercar ¡Mmm! ¡Alejese de mí! ¿Por suma ajo? ¡Mmm! Sí, que la boca dio un pedazo y él lo mascó y después me dije quería acercar a mí no le digo yo le gustaba el ajo entonces el ajo me gusta a él sí le gustan a él le gustan el ajo es bueno bueno amigos suscriptores pues aquí nos están acompañando a comer pues provechito ¡Ah, qué bien! Fíjense que es el profesor de testiles que estamos juntos ¿verdad? con ustedes comiendo estas chicas gracias Mencho la verdad que se le agradece mucho a Carmelo yo lo agradezco también que estamos en casa ahí los amigos se preguntarán ¿por qué Mencho sale siempre grabando conmigo? déjenme decirles que le doy gracias a Dios que Mencho nos está apoyando acá en nuestros videos porque estamos haciendo videos caseros cada quien en su familia pero él pues siempre siempre Mencho como les hemos dicho en muchos videos anteriores nos salimos todos para que siempre es colaborador que le ven así no vayan a pensar mal amigos suscriptores que por qué Mencho tanto sale no aquí enfrente mis tres hijos otra que me van a preguntar que Carlitos no le sabe está dormido porque ahorita no vayan a pensar mal porque aquí están mis hijos y la verdad que Mencho tiene ese corazón que siempre anda viendo ayudándole a los demás así es así que gracias Mencho porque siempre me voy a echar la mano con cualquier cosa así es que ustedes me apoyen a mí yo a ustedes y mientras estén más alentados pues podemos estar de mano a mano yo soy digamos hoy en ustedes el mañana nos vamos a duermos cabal así es usted me ayuda yo me voy a decirles que están bien picocitas están ricas ay no yo por eso las cosas esas no ojalá primero Dios no me hagan daño porque como les digo por la costosa soy foca pero estoy tomando café amargo no lo dejé como margoso para que eso me ayude me ha dado un poco la gracia mhm mhm yo lo comí allá y me lo hagan todo chel lo que si es malo lo que si me molesta más es cuando yo como grasa y tomo café dulce este perdón fresco lo dulce con la grasa a mí me explota rápido ves como hay cosas que no les daño le dan mejor y el café amargo no yo te puedo tomar un café amargo no café amargo no bueno si las cosas que no les daño es mejor evitarlo es mejor evitarlo es mejor evitarlo pero no es dañista no es burro es burrito ves que hay cosas que uno les daño pero uno es limpa aquella cosita aquella cosita que da aquella cosita que da así es amigos suscriptores pues la verdad solo les estamos dando carita porque no podemos llevarles allí donde ustedes están pero esperamos que ustedes se encuentren desayunando almorzando cenando mismo provecho y que Diosito me los bendiga allí donde quiere que ustedes se encuentren no pero para los que hacen en casita si están haciendo pues me damos provechito ahí así es verdad porque cualquiera le da deseo una chica pupusa por instancia nosotros no le dijimos vengan pero bien nos invitamos y que también aquí hay salvador venganse venganse para salvador que nosotros con mucho gusto preparamos las pupusitas así es esperamos que en otra serie que tengamos pues nosotros las preparemos vamos a conseguir material y las vamos a preparar a ver recientemente pues hoy tuve que comprar las carmelas porque estuvimos trabajando como vieron estuvimos allá fíjate que con esta agüita que les caiga se va a lavar y va a caer muy bonito es mejor que laves las piedras y nos dio 100 pisos ajá porque miren allá estuvieramos mojando allá estuvieramos por eso yo me dije no hay que arreglar esto y como lo que les dije a ustedes es algo que nos puede servir a todos a todos no solo a mí ni solo a ustedes a todas las comunidades pues la verdad ya también se estuvo bonito porque hoy estuvimos hablando de muchos temas demasiados temas estuvimos hablando de temas sobre sobre el amor sobre el perdón sobre las disculpas sobre los animalitos los bebés ustedes estuvimos hablando de muchos temas importantes importantes en la vida como lo cual aquí están presentes los niños estudios ellos dicen no hay tierra no hay tierra va creciendo otra vez dice el dicho que si en una casa no hay un perro no se ve bien será cierto? y esa es la realidad porque un perro vende le puede decir le sobra con qué? uno allí anda viendo el desperdicio el desperdicio si uno come pescado o come pollo sobran huesitos si uno come carne sobran pedacitos allí viene uno un dalazo un dalazo y entonces por eso hace falta un perro un gato es como cuando uno tiene un cerdito igual si uno tortilla una masa una masa que sobra del desperdicio se le da algún cerdito y estos animalitos fíjense que se les da porque uno los cuida y después viene el gorda bueno pues amigos ya hablamos de varias cosas pues y gracias a mí yo nuevamente por invitarnos gracias amigos suscriptores por llegar bien hasta nuestro último video de nuestro programa go play así que saluditos y bendiciones a toditas que Diosito nos los bendiga nos mantenga siempre con salud y nos veremos hasta el próximo